Gracias, ¿quién es para ahí? Para mi mamá Qué bendición de estar con ustedes nuevamente, amados hermanos Es una bendición el poder compartir con ustedes en este tiempo ¿Cuántos pueden levantar esa ofrenda de palmas al Señor? A nuestro Dios todo poderoso, amén Qué bendición el escuchar esos puntos especiales Yo empecé así, cantándole al Señor en el día de la madre y al padre Fueron actividades que siempre me dieron la oportunidad de crecer Y pues hay que apoyar a los niños que vienen con ese talento De servir al Señor hermano, porque usted no sabe Qué ministerio el Señor está delegando en ese lugar, amén En ese corazoncito Me encantó escuchar a los hermanos ahí con acordeón bajo sexo Qué bonito ese tipo de música ¿Usted se imagina al hermano Ditoru cantando algo así, hermano? Pues ya no se lo imagine tanto, ya vamos a empezar, amén ¿Cuántos han venido agradecidos con el Señor? Tenemos que estar agradecidos, hermano, por todo lo que viene a nuestra vida Porque todo es bueno, aunque nosotros a veces creamos que es malo En medio de todo, el Señor está forjando herramientas Para ser usadas para la gloria de su nombre Él quiere herramientas fuertes, no que al primer viento se quiebre ¿Cuántos hombres y mujeres valientes vinieron en esta tarde? No lo escucho muy convencido ¿Cuántos hombres y mujeres valientes vinieron en esta tarde? Que puedan levantar esa ofrenda de palmas y decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, amén Que la actitud se titula este canto, amén Abrimos el canal de la pista, mi hermanito Aleluya Debería estar sonando, aquí está puesto Tenemos que estar agradecidos por todas esas situaciones que vienen a nuestra vida A veces, en medio de la enfermedad Dios nos muestra que Él sigue siendo nuestro sanador En medio de la angustia Él sigue siendo nuestro pronto auxilio en la tribulación Amén, hermanos Así de que Ahí está, ahí está mi hermanito Estaba mal conectado Y ahora sí Con gratitud al Señor Dele fuerte esa ofrenda de palmas a que vive Y a su nombre Y a su nombre Y a su pueblo ¿Cuántos están en Victoria? Sí, señor Te alabamos Amén, si es que el Señor nos permite grabar Medios y altos A mi tronco de mano más seguro Menos bajo, gracias Sí, señor Aleluya Un poquito más Por el silencio Por el silencio Por la despreción Por lo que lloré Por el día gris Por lo que perdí Y el que me trae su amor Y el que me trae su amor Aprendí a escuchar y al conocer tu voz Y cuando lloré En este lugar, principalmente las madres saben de lo que estamos hablando. Es decir, que levanten esa ofrenda de palmas por ellas, por las que trabajan, por las que oran, por las que encaman, por las que se esfuerzan. Porque cada día usted y yo podamos ser mejores. Que tina sea la hija del Señor. Que tina sea el Señor de aquellos corazones, de aquellas mujeres que están solas, Señor, que han venido luchando con sus hijos. Manda solas porque tú prometiste estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Sería su nombre. Muchos judíos son los seres queridos, las cosas pequeñas, por el sustento, por el abrigo, por el buen amigo. Y ahora tengo, pero más que nada, con tu muertos yo estaba y hoy tengo vida eterna. Y en el silencio aprendí a escuchar y a conocer tu voz Y cuando lloré, valoré mis alegrías Y en el día gris aprendí a disfrutar la luz del sol Y en el silencio aprendí a escuchar y a conocer tu voz Y cuando lloré, valoré mis alegrías Y en el día gris aprendí a disfrutar la luz del sol Y en el silencio aprendí a disfrutar la luz del sol Amén Ahora les voy a contar la historia de un lorito Cotorro, no sé cómo le digan en su país Este lo tenían en la casa de un pastor Igualito a estos tres que están aquí Hasta de verga están Miren hermanos, se sabían los coros Se sabían los versículos bíblicos Hasta le corregían el mensaje al pastor Que tremendo, ¿verdad? Se parece a muchos hermanitos Que vienen a la iglesia Que cantan, se saben la palabra Pero lamentablemente no la viven Tenemos que ser hacedores Y no solo oidores De la palabra del Señor Así es de que Yo quiero que me ayude con sus palmas en esta tarde Y a su nombre A verle palmas a Cristo Con todo su corazón Con todas sus fuerzas Como saben Estas palmas son para alabanza de su vida Esta es la historia de un lorito Que te viene en la casa de un pastor En las mañanas se oía Repetir un abrazo Gracias te damos de sila Dios fue tu creación Que bonito se oía Qué bonita invitación Él cantaba los coros Que escuchaba en la congregación Una de cuyos oía De hermosura el Señor Del mensaje que hablaba Lo que se le quedó Qué bonito, amorito Qué bonita invitación Al igual que el lorito Hay algunos hermanitos Que van solo repitiendo Lo que se les quedó Ellos son y cantan Y repiten el sermón Pero igual que este lorito Es pura invitación Al igual que el pereciendo Por no tener conocimiento Aprovechemos el tiempo En la casa de mi Dios ¿Cuántos vinieron a aprovechar el tiempo A la casa del Señor? ¿Saben por qué el exito? Te gusta las palmas Porque si algo ha tenido el tiempo Robarle a Jesús Son precisamente sus palmas Si aplauden el estadio Si aplauden por un cuerpo Como no hacerlo por Cristo Un día el orino Un día el orino Con mucho incendio Y lo que repetía Solo lo salvó Tengamos cuidado De solo fingir Adoradores verdaderos Ellos se encuentran aquí Las vasijas vacías Más ruido harán Para palabrerías Dios no escuchará Unitas solo repitas Solo nos verás Ya levantan el hermano Hay que orar y escudriñar Al igual que el rojito Hay algunos hermanitos Quedan solo repitiendo Lo que se les quedó El sol a mi cantar Y me piden el sermón Pero igual que ese rojito Es la oscura y migración Hay un pueblo mereciendo Por no tener conocimiento Aprovechemos el tiempo En la casa de mi Dios Aprovechemos el tiempo En la casa de mi Dios Aprovechemos el tiempo En la casa del Señor Porque los días Son malos Mi hija pequeña Mi hija pequeña No quería ir al campamento De la iglesia Yo le dije ¿Por qué no quieres ir mi hija? Me dijo Es que van a ir los días La familia Díaz De la iglesia ¿Y qué tiene? Pues dice la Biblia Que los días son malos Y por eso no quería ir Así que hablando Que los días son malos Esta es la historia De María Esta es su historia Trampa mortal Que los días son capaces Mi hija pequeña Que me enfrentan Y mi hija De un espíritu De un espíritu Frato de mí Y la unidad Que el pecado Hierdó Y la eternidad Condenada En cualquier atte Aunque pudo tener mejor suerte De quien escuchaba aquella tarde A su corazón Y un domingo las campanas se le picaban cuatro veces Sus amigas le gritaron A celebrar el carnaval La reunión sería en aquel parque Que ya llegó unos minutos antes No pude evitar escuchar Aquel predicador Que decía La guerra del pecado es muerte Invisibles son sus ruedas Tres que vas por el bien Y al final morirás María dijo Estos están locos La vida hay que saber vivirla Mientras él no insistía Entrega a Cristo tu vida Pero no escuchó Cuatro días después de que Lázaro murió Una de las hermanas del difunto fue y le llamó a Jesús Se la vea llegando tarde Pero cuantos creen que Jesús llegó a tiempo en la vida de Lázaro No sabe llegar tarde En la vida de María también llegó a tiempo Hubo un problema Ella no le quiso decir Aquí estaba María en la vida de Lázaro María en la vida de Lázaro Se hizo drogas, cigarrillos y mucho alcohol Ella abrió Ella abrió las cuatro opciones Ya no creyendo Ya no creyó Ya no creyó vivirla vida Ella abrió la vida de Lázaro Ella abrió la vida de Lázaro Ella abrió la vida de Lázaro Y le preguntó Dígame Señor Si tiene alguna esperanza Él le sentió A tu corazón Jesús sigue en el llamado Es tu decisión Si le dejas enterarte va la vida Por la eternidad Cesaron los días de María Pero no murió Porque la paga del pecado Más la dádiva de Cristo Jesús ¿Cuántos tienen esa vida y esa vida? Bendito sea el nombre del Señor Que con su muerte Nos regaló vida Y vive la vida Hoy han estado un poco calladitos No han cantado mucho ¿Quieren cantar conmigo? He grabado pocas canciones Que no me han inspirado del Señor Pero hay una que me fascina Que es como una serenata al Señor La escribió el hermano Juan Romero Y dice Que lindo es mi Cristo Ha sido lindo el Señor con usted Se la cantamos juntos al Señor En esta tarde Si pero si la va a cantar conmigo Como dice Que lindo es mi Cristo Mire yo la grabé cuando tenía 20 años de edad Hermano mire cantaba Mucho más alto Ya no llego hermano Pero usted me va a ayudar hoy Si Amén Así que que lindo es mi Cristo Tiene fuerte su opción De palmas al Señor Con todo su corazón A los ritmos de mariachi Y nos dice Y nos dice Dios es mi Cristo Con mire en su amor Ya me ha perdido, me vino y me ayudó Sus piernas manos, él me acarició Como en sus brazos, me ayudó Lo que dices, caricias que se escuchen Que dulces ¿Has de qué? Las felicidades, mi amor Y caricias que llenan Y al amor Su voz me asegura Conmigo en estar Estar para siempre Por la eternidad Fuertes abuelos de palmas al que vive Día de gracias Señor Porque el dominio en los preciados del mundo Escogiste para que te alabara ¿Cuándo dices el amén? Dulce es mi Cristo Cuán grande es tu amor Que viste tu vida Por mi pecador Y dulces de tu gloria Voy a venir aquí Buscándome el Dios Me engañas, mi amor Y a ver que te cumple el templo Que dulces caricias Que dulces Más fuerte las de quien Las de salvador Calicias que llenan Calicias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo estar Estar para siempre Por la eternidad Cuéntame conmigo Que dulces caricias Que dulces caricias Las de salvador Calicias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo estar Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Aleluya Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Cántico nuevo Cierta ocasión Esta historia sucedió En Honduras Se cuenta que un niño Llegó a la casa del pastor Mi mamá dice que los niños Y los borrachos Siempre dicen la verdad ¿Qué dice usted? El borracho Cuando está borracho Porque cuando ya le pasó Se vuelve más mentiroso Que el mismo diablo ¿Verdad? Y este niño llegó Y quería que el pastor Le vendiera las puertas De la iglesia Porque hay gente Que se transforma Cuando pasa ahí ¿Se ha dado cuenta? ¿Usted lo ve en el tráfico Hermano? En la casa No, aquí no pasa No pasa ahí en Guatemala Estoy segurísimo de eso Ahí va Las puertas de la iglesia Van con la ecuación Y a su nombre Y a su madre A esas puertas de madre Púsenlas por aquí No, aquí no se escuchan Que el buen momento Ahí va Eso es Pócalia atención a esta letra Padres y madres Un día un niño Con desesperación En un cordón Fue el de tu casa Era la casa del pastor Y con lágrimas Sobre el calabal Ayúdeme Por favor Por favor Escúchame la mente Le destruyó Escúchame la respuesta De Dios Vente a ver las puertas De la iglesia Quiero llevarlas Para mi casa Cuando mis papás A ver tantos Quieren que este mundo Cambie Bueno pues Cambiemos nosotros Primero Porque a medida Que nosotros Cambiemos Este mundo Irá cambiando Recordemos Que nuestros hijos Nos están viendo Y el ejemplo Que los que deseemos Será lo que ellos sigan Seamos imitadores de Cristo Para lanzar un mundo diferente Un mundo lleno de amor El amor de Dios para ellos Y si están de acuerdo Digan El cambio Empieza conmigo Y denle palmas a Cristo Si señor Cuando mi iglesia Le presionó el pastor Dijéndose Lo que nosotros Queriendo Que el mundo cambie Sin querer Cambiar Nosotros Los hechos dicen Que van al cielo Pero en la casa Dime en un infierno Una cosa Solo en la iglesia Y otra Cuando están afuera Hay que vivir Lo que se predica Somos lumbreras Y grandes amestas Hay que nacer En el resto Y no vivir Solo en la palencia Ven para las puertas De la iglesia Quiero llevarlas Para mi casa Cuando mis papás Entra ahí No son los mismos Que hay en la casa Aquí Ríe y canta No se grita Ni se manda Por eso Le pido Por favor Dime en las puertas De la iglesia Amén Amén Es una reflexión Mi esposa me dice Mijo ya no cante tan duro Yo le digo Pues si a mí me la está dando el Señor Es porque me está regañando a mí primero Claro Todos necesitamos un cambio Si estamos parados acá Es porque la misericordia de Dios Es grande Pero todos estamos En una transformación diaria Del Espíritu Santo En nuestras vidas Amén Aleluya Seguimos o paramos Seguimos Yugo desigual Dijo aquel sabio Que hay que tener los ojos Bien abiertos Antes del matrimonio Y bien cerrados después El apóstol Pablo dijo No sonáis en yugo desigual Con los incrédulos Porque qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia O qué comunión La luz Con las tiendas Voy a contarte una historia Que en una congregación Sucedió una joven Sierra del Señor Habiendo dejado de orar Siendo maestra dominical El semáforo en rojo El semáforo en rojo Azul la rueda Se volvió Se volvió El semáforo en rojo Su camino Ella lo siguió Cual fue su sorpresa Cuando su trabajo entró Aquel hombre ha puesto A ella se acercó Es lo que he soñado Ella dijo en su corazón Solo tenía un defecto Él no era un hijo Él no era un hijo de Dios No sonáis El chulo desigual Lo que no es contigo Es contra mí Dice el Señor Y creñada Dejarte Dios quiere algo Para mí mejor De todos estos gustos